Buenos días, buenos días. Saludos nuevamente para todos mis amigos y aquellas personas que me siguen en mi canal de YouTube. Quiero presentar otro producto que es muy novedoso que nosotros manejamos a través de nuestras importaciones y es un horno que nos va a permitir abandonar un poco como esos niveles de colesterol y triglicéridos. Es un horno en halógeno, es un horno de hiberfone convección que tiene grandes funciones. Una de ellas que me impacta es que podemos desplazarlo a cualquier parte porque su base es de contacto frío. Lo podemos llevar, muy útil para llevarlo a la mesa para una presentación. En la parte superior de nuestro horno viene grabado tanto en tiempo como en temperaturas, la cocción de cada alimento. Que vamos a preparar por ejemplo pizzas, mariscos, pescados, carnes, tortas. Lo único que hacemos es programar no solo la temperatura que está, la tenemos aquí a mano derecha, sino el temporizador. Lo bueno del sistema de cocción es que él se apaga automático. Tiene un apagado automático en su temporizador, lo cual nos evita tener que estar pendientes del tiempo de cocción. Su vidrio es de alta intensidad refractaria, lo cual nos permite almacenar mucho calor. No hay necesidad de estar volteando los alimentos, puesto que internamente trae una turbina, lo cual nos genera un fluido interno que lo arroja, lo lleva hacia abajo y ya le va hasta que se genere una cocción alrededor de todo el alimento. Otra de las acciones del horno que es muy práctico es que tiene un sistema de lavado automático. Nuestro horno se lava solo. Tiene un programador, eso viene en las instrucciones y su manija de seguridad con un sello para evitar que algún niño lo vaya a activar. De esta manera lo podemos encender y apagar. Este es nuestro horno, Flavor Whey en lámpara analógeno convexio. Ok, bueno, nos miraremos en otra oportunidad y con otro producto. Bye, bye.